Música Estoy enamorada de mi carro, yo le digo mi baby italiano porque aparte de lo lindo que es, pues me siento segura con él y siento que es como mi novio, que me protege, me cuida y a la misma vez me veo bien en él. Lo más que me gusta denunciar es que se parece a mí, porque es como deportivo y aparte de eso que tiene muchos botoncitos aquí en el guía que yo me encanta hablar por teléfono y debido a mi trabajo y mis clientes, parece que tengo que estar en la calle tomando llamadas y pues aquí se me hace súper easy y es práctico para mí. Música Música Lo más que me gusta denunciar, aparte de lo lindo que es, que siempre por la calle siempre hay alguien que mira y saluda por lo llamativo que es. Música Claro que lo recomendaría, pienso que es de los mejores carros y pues la chulería de que cada Fiat tiene como su personalidad y pues entiendo que allá afuera hay un Fiat para cada persona. Música 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 Música